Vamos a dormir en Fortín de las Flores, porque vamos a un acto a Córdoba. Aquí, en esta posada, las lomas, hay búngalos, pequeñas casitas, en medio de un jardín espléndido, bellísimo. Miren este árbol de yaca, miren esta fruta, es como una guanábana, pero grande. Este árbol es de origen asiático, pero esta fruta es un manjar. Es como la guanábana, pero también tiene olor, aroma, sabor a durazno, a plátano, a varias frutas, esta yaca. Y miren cómo está, miren esta. Se da mucho en la costa, sobre todo en el Pacífico, en Nayarit, en Singaloa, se da mucho la yaca. Pero también aquí, en Veracruz. Y este árbol tiene ya mucho tiempo. Estas son de las cosas maravillosas de la vida y de la diversidad biológica que hay en nuestro país. Cuántas frutas, de todo tipo, frutas tropicales, que no se dan en otras partes. México es de los países con más riqueza biológica. Hay una gran biodiversidad y somos de los primeros lugares en producción de frutas y de estas frutas exóticas. Unas nativas, otras que se han traído, pero una gran riqueza natural. Les comparto esta cápsula, este momento.